La verdad que es una alegría poder compartir este momento. Nos habíamos comprometido varias veces, no habíamos podido estar por una cuestión de agenda y hoy lo podemos hacer y disfrutar del trabajo, el esfuerzo, el compromiso de toda una comunidad como el de la Escuela 213 con un evento que repiten año a año y que toma una dimensión muy importante no sólo para San Carlos Centro sino en el ámbito educativo y cultural para toda la región. Bueno, cuando se ingresa al Cine Teatro hay un cartel muy grande que dice pedimos a gritos la beta artística para la 213. Hay como terminalidades y ellos están, los docentes y los alumnos muy sólidos en este pedido ante las autoridades de la provincia. ¿Existe alguna posibilidad concreta de que esto se materialice, Senador? La verdad que uno no tiene la decisión en sus manos, la venimos gestionando desde hace mucho tiempo junto a la escuela, en los distintos gobiernos. Bueno, uno tiene la expectativa que nuestro gobernador nos dé la respuesta, tenemos toda la expectativa centrada en lo que viene, en el año 2023, pero para eso necesitamos una resolución antes del fin de año para que los chicos puedan inscribirse y comenzar con esta terminalidad que verdaderamente aquí en San Carlos sería muy importante que podamos llevarla adelante. ¿Depende de las autoridades ministeriales entonces? Sí, sí, por supuesto, bueno, han hecho las gestiones de rigor como la hace siempre la escuela de nuestro lugar, siempre lo estamos gestionando, tenemos la expectativa en el presupuesto 2023 está contemplada la posibilidad de mayor carga horaria y es lo que necesitamos para que puedan incorporarse, diríamos, estas terminalidades a escuelas como es la de la 213. Gracias. 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 Gracias.